La atracción entre hombres y mujeres es un misterio que la ciencia busca descifrar. Un estudio de la Universidad de Leipzig ha puesto en duda la idea de que los hombres pueden detectar la fertilidad femenina a través del olor. Aunque se creía que las mujeres emiten señales olfativas durante la ovulación, los resultados indican que no es tan evidente. Para comprender la conexión entre olor y fertilidad, se recolectaron muestras de axilas de mujeres no fumadoras sin anticonceptivos hormonales. A pesar de usar tiras de prueba de ovulación y confirmar etapas del ciclo menstrual con hormonas en saliva, los investigadores no hallaron cambios químicos en el aroma que indicaran días fértiles, desafiando creencias antiguas. Contrastando con investigaciones previas, los hombres participantes en este estudio no encontraron diferencias significativas en los olores durante distintas fases del ciclo menstrual. Estudios anteriores de la Universidad de California en Los Ángeles habían sugerido una mayor atracción hacia mujeres en etapa fértil, pero esta nueva evidencia sugiere que el olor no es un factor tan determinante como se pensaba. Si el olor corporal no es el principal atractivo, ¿qué factores influyen? La apariencia física, la personalidad y la conexión emocional se perfilan como elementos clave. La simetría facial, un sentido del humor agudo y la capacidad de establecer una comunicación genuina son aspectos que fomentan la atracción, más allá de las señales olfativas. La reciprocidad en el apoyo emocional y la validación de los sentimientos también son fundamentales para mantener una relación saludable y atractiva.